Casa avanzado ruso Su-35 se constituyó en un muro aéreo impenetrable para los bombarderos nucleares estadounidenses B-52. La región del Mar Báltico, en el extremo norte europeo, pasó a ser escenario de fuertes tensiones militares entre la OTAN y Rusia, paralelas al conflicto en Ucrania. Y es que Estados Unidos ha multiplicado sus provocaciones en los límites territoriales de la Federación Rusa, mientras sigue entregando a los ucranianos ingentes cantidades de armamento para prolongar la guerra con Rusia, al mismo tiempo que sus drones, cazas y bombarderos estratégicos tratan de incursionar en zonas de soberanía rusa, obligando a Moscú a demostrar cuán decididos están sus pilotos a hacer respetar la integridad del territorio ruso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Fuerza aérea rusa frena incursión de bombarderos nucleares estadounidenses. Los frecuentes roces entre unidades aéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y Rusia, están adquiriendo cada vez mayor peligrosidad, en coincidencia con los combates en Ucrania. Medios internacionales reportaron esta semana un peligroso incidente en el que aviones de combate Su-35 de la Fuerza Aérea Rusa, el caza convencional más avanzado producido por la industria aeroespacial rusa, interceptaron a un par de bombarderos B-52H estadounidenses. El encontronazo entre las aeronaves militares se dio en un punto muy cercano a las fronteras rusas en la región del Mar Báltico, poco después que radares de la Defensa Aérea Estratificada de Rusia detectaron dos objetivos aéreos volando en dirección al territorio del extremo norte ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que aviones Su-35 fueron despachados a la zona con la misión de interceptar a dos bombarderos estadounidenses. Se reportó que los cazas regresaron a su base luego que los B-52H se alejaron de la frontera rusa. Posteriormente, el Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia amplió detalles acerca del incidente, indicando que radares de la Fuerza de Defensa Aérea del Distrito Militar Occidental en servicio detectaron dos objetivos aéreo transportados sobre el Mar Báltico. El mencionado centro militar ruso señaló que ambos objetivos fueron identificados como dos bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del modelo B-52H, los cuales volaban en dirección hacia la frontera estatal de la Federación Rusa. El ente resaltó que, en respuesta al sobrevuelo, despegaron los cazas Su-35, que partieron desde sus bases para efectuar el protocolo de interceptación e identificación de las aeronaves que se aproximaban a espacio aéreo ruso para prevenir una posible violación de las fronteras. La organización militar rusa mencionó que una vez realizada la interceptación por parte de los aviones de combate Su-35, los bombarderos B-52 cambiaron su curso, alejándose del espacio aéreo ruso y, posteriormente, los cazas interceptores regresaron a su base en el occidente ruso. Finalmente, el Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia destacó que la interceptación de los aviones estadounidenses se realizó en estricto cumplimiento de la Ley Aérea Internacional y no se permitió la violación de la frontera estatal rusa. La misión fue filmada desde el avión de combate ruso, con imágenes que muestran cómo el caza se aproxima a la pareja de enormes aeronaves estadounidenses. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que el propósito de la misión fue evitar cualquier violación a la frontera rusa. Ni el Departamento de Defensa estadounidense ni la OTAN se han pronunciado al respecto. Por el contrario, al día siguiente, el Comando Aéreo de la OTAN difundió un video que muestra una formación aérea mixta liderada por un B-52H sobrevolando una zona indeterminada de Europa. Las imágenes muestran al bombardero con capacidad nuclear siendo escoltado por casas de la Alianza, específicamente F-18 españoles, F-16 rumanos y Eurofighter Tifon italianos, como parte de una misión de entrenamiento de la OTAN, según el Comando Aéreo de la Alianza. La instancia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte resaltó que los bombarderos B-52 se mantienen entrenando con las fuerzas aéreas de los países socios del cártel militar durante la misión que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de la Asociación Euroatlántica. Durante las últimas semanas, el gobierno ruso ha reportado numerosos sobrevuelos de formaciones de bombarderos estratégicos B-52 de los Estados Unidos sobre el norte y el este de Europa en zonas como el Mar Báltico y los Balcanes o cercanas a Oriente Próximo y África. El B-52 no es un aparato menor en el inventario bélico estadounidense. Se trata de la principal aeronave del ala del bombardeo estratégico de ese país, la cual durante la Guerra Fría fue el principal vector aéreo capaz de lanzar misiles y bombas nucleares a la Unión Soviética. En un conflicto convencional, un solo B-52 puede lanzar hasta 30 toneladas de bombas a un punto enemigo ubicado a 7.000 kilómetros de su base, conservando la autonomía suficiente para regresar a su punto de partida. Esta carga bélica puede devastar kilómetros enteros de territorio enemigo. El despliegue de estos bombarderos en cualquier lugar del mundo suele constituir un mensaje de respaldo de la Casa Blanca para sus aliados y una amenaza para sus adversarios, por lo que los sobrevuelos de estas aeronaves en las mediaciones de Rusia es una señal a tener en cuenta. Aunque este avión es el bombardero estratégico en servicio más antiguo del mundo, es capaz de lanzar una potente carga bélica, desde misiles de crucero, bombas convencionales tontas, armamento inteligente, hasta bombas para batir fortificaciones subterráneas. Sin embargo, este mítico avión es vulnerable y su principal problema es su gran indiscreción ante los radares. El enorme empenaje vertical de cola, los motores en góndolas subalares y el armamento colgado de las alas son lo peor para ser detectado por un radar. Su contraparte en el incidente sobre el Báltico, el caza avanzado Su-35, es la versión más moderna de la familia de aviones de combate derivada del clásico caza pesado de largo alcance, Su-27 Flanker, que tiene entre sus misiones el derribo de blancos de alto valor como los B-52. El Su-35 Superflanker, un aparato destinado principalmente a obtener la superioridad aérea ante el oponente, aunque también cuenta con una excelente capacidad de ataque a blancos ubicados tanto en tierra como en el mar, incluyendo el lanzamiento de bombas nucleares tácticas. Esta aeronave cuenta con un nuevo fuselaje que, si bien se inspira en el Su-27, está hecho con materiales avanzados cuyas formas geométricas le otorgan la ventaja de ofrecer una superficie reflectante más discreta para los radares que sus antecesores, aunque no se les considere furtivo. Su mayor fortaleza es el radar AESA de muy largo alcance, IRVIS-E, un instrumento pasivo de barrido electrónico que le proporciona al piloto una conciencia situacional muy amplia gracias a su capacidad de detectar objetivos a distancias de hasta 400 kilómetros según el tamaño del blanco. Estas prestaciones le dan al Su-35 la capacidad de usar misiles aire-aire de ultra largo alcance, así como una nueva gama de misiles y bombas desgadas contra objetivos de superficie, mientras que al mismo tiempo el radar sigue escaneando el horizonte en busca de nuevos objetivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!